¡Pepa! Nací en la perla colombiana Con güiro, con acordeón La música va en mi sangre Y el ritmo en mi corazón La música va en mi sangre Y el ritmo en mi corazón Para seguir con la fiesta Ahora les vengo a cantar Todos a mover las piernas Con la cumbia madrigal Todos a mover las piernas Con la cumbia madrigal Un ritmo con mucho cuero Con güiro, con acordeón A toda mi gente quiero Cantar con el corazón A toda mi gente quiero Cantar con el corazón A todos ustedes quiero Ver en la pista bailar El ritmo con mucho cuero Con la cumbia madrigal El ritmo con mucho cuero Con la cumbia madrigal Corazón Corazón Que baile esa morena Y la güerita también Que rico baila la cumbia La cumbia Mi gente lo mueve bien La cumbia Que rico baila la cumbia Mi gente lo mueve bien Para seguir con la fiesta Ahora les vengo a cantar Todos a mover las piernas Todos a mover las piernas Con la cumbia madrigal Todos a mover las piernas Con la cumbia madrigal Un ritmo con mucho cuero Con güiro, con acordeón A toda mi gente quiero Cantar con el corazón A toda mi gente quiero Cantar con el corazón A todo que ustedes quiero Ver en la pista bailar El ritmo con mucho cuero Con la cumbia madrigal El ritmo con mucho cuero Con la cumbia madrigal Con la cumbia madrigal Gracias.